Música ¿Qué tal amigos de Greenformer? Muy buenos días, es un placer realmente reencontrarnos en esta jornada de jueves, realmente qué calor que hace a esta hora de la mañana, 25 grados de temperatura según el Instituto Uruguayo de Meteorología, pero me atrevo a decir que hay algún grado más, sin duda, está marcando los cronómetros ubicados en algunas zonas de Montevideo, con 28 grados a esta hora de la mañana, increíble realmente esta ola de calor de esta semana, que se anunció con bastante anterioridad y que la estamos padeciendo, realmente muchísimo calor para la jornada de hoy, con humedad del 76%, en una jornada que va a tener una máxima de 36% en el sur y 37% en el norte. Esta es una hermosa imagen realmente del puerto de Montevideo, a esta hora de la mañana le ponemos música a este despertar de jueves. Un clásico de Pablo Estramín a esta hora, indudablemente. En una jornada que se presenta nuboso, con periodos de algo nuboso, altas sensaciones térmicas, por la mañana y por la tarde, así se va a estar durante todo el jueves. Y el viernes, el día de mañana, vamos a tener una máxima de 32, una mínima de 24, algo nuboso, nuboso. También en la tarde, podrían estar comenzando en el sur algunas precipitaciones aisladas por la tarde de mañana y viernes, y si se prevé para el sábado que baje la máxima de 26 grados de máxima, nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas en el sur del territorio nacional. Todo esto anunciado por el Instituto Uruguayo de Metrología, pero todos los termómetros para hoy están por encima de los 36 grados en el territorio nacional, en el este, en el suroeste, en el centro sur y en el norte del territorio del país. Así está amaneciendo algo más de música en instantes. Comenzamos con el desarrollo de la información. Algunos mensajes que ya comienzan a llegar al teléfono de la producción, el 099-122-074. Algunas llamadas también, que no podemos atender al aire, obvio, pero bien, gracias por esas llamadas que recibimos a esta hora. Señores, les presentamos los titulares. Aumenta la demanda de productos de estación en el mercado modelo. Firman acuerdo para la obra del Parque Agroalimentario Metropolitano por 22 millones de dólares. Se ha comercializado el 80% del área de la nave de frutas y hortalizas del Parque Agroalimentario. Vamos a hablar bastante hoy del mercado modelo y también de la unidad alimentaria metropolitana, como le llaman ahora. Vamos a conocer, al comienzo del programa, de cuál es el comportamiento de la operativa comercial del mercado modelo, de lo que hay una mayor demanda de productos ante un muy buen fin de semana pasado y una buena semana. La comercialización ha aumentado considerablemente. Vamos a hablar con integrantes de la Comisión Administradora del Mercado modelo. El fin de semana nos habían comentado que en realidad estuvo bastante ameno lo que fueron las ferias y eso, y bueno, eso el lunes ya se notó un poco menos de que fue la operativa, menos compradores, y bueno, eso hizo que sobre todo las hortalizas de hoja, que ya estaban viniendo con un precio bastante elevado, se trancaron un poco, estén medias lentas, después lo que es hortalizas secas también, está bastante lento lo que es todo eso, en esta época es como muy difícil el consumo de esos rubros, y después muy ágil nos comentaban el tema de, bueno, todo lo que es fruta, durazno, ciruela, pera, manzana, que eso está como que en su época ideal. ¿Qué se puede decir justamente de esos productos? ¿Han tenido un verano con ingresos los productos de estación muy buenos? Bueno, sí, veníamos de un año, el año pasado, que no tuvimos casi productos de durazno, ciruela, todo eso, fue bastante pobre. Entonces este año sí se vio muy aumentado lo que es el ingreso, eso hubo que el precio disminuyera con respecto al año pasado, y bueno, estén muy ricos, todavía seguimos con bastante ciruela, bastante durazno también, ya estos últimos durazno, casi terminando la zafra, pero comenzando con lo que es manzana, la manzana Royal Gala está muy buena de comer, está como que en su época ideal, vamos a decir, uvas también, ya empezamos con lo que es la época de uvas, ya tenemos uvas blancas, uvas rosadas, la moscatel ya empieza a estar riquísima. Bien, fruta de estación fundamental, frutas y verduras de estación en esta época del año y bastante agua, por cierto. Los precios perdieron fuerza en algunas referencias del producto del mercado modelo en estos días, y los productos de estación realmente han recuperado terreno, así lo remarcó Fernando Perdomo, operador del mercado. Estos días ha habido un poco mejor, un poco de repunte en cuanto a ventas, si bien hay precios que de repente han decaído en algunas cosas, tenemos de repente hoy por hoy una sobreoferta en lo que es cebollas, digo, es duro, con el calor que hay, lo que es cebolla, boñato, zapallo, zanahoria, ese tipo de rubros, se torna muy difícil la comercialización, se torna muy pesada vender, y eso hace que de repente los precios ahí se frenen y en algunos casos bajen, por ejemplo, lo que es boñato, está bastante pesado y el precio de a poquito se viene para abajo, viene bajando, y lo que es cebollas, estamos en una venta muy pesada, muy pesada, con un sobrantes importante, digo, estamos en cosecha, la gente aprovecha más o menos que está juntando, entrando a calpón, alguno todavía, y alguna saca para acá y bueno, pero ya, más te hay que acondicionar para guardar, porque si no, no van a vender. En lo que es con respecto a tomates, a cosas así, eso de repente ya cambió un poco, digo, si bien tenemos un problema grave, que todos los años lo hemos tenido, con el tema del contrabando, que acá cuando sube un poquito el precio, enseguida lo que es frontera, no lo vendés a nadie, y particularmente te lo digo yo, lo sufrí yo mismo, digo, la semana anterior que el tomate andaba en el torno de los 40 pesos al kilo, más o menos ahí la gente compraba tomate y llevaba para el interior también, pero la semana pasada se incrementó el precio a la suba, verdad, y bueno, ahí no vendimos nada, honestamente, digo, quedó sobrante, y eso fue contraproducente porque quedó en la plaza, y bueno, estamos viendo cómo podemos, porque estamos viendo de la mitad del río Negro para abajo. Bien, señores, así está la operativa comercial, entonces, en el mercado modelo, después les vamos a contar enseguida la pausa, todo lo que está sucediendo en la unidad alimentaria de Montevideo, la verdad que va a pasos agigantados, muy rápido, realmente lo que es la construcción de esta unidad alimentaria metropolitana, que bueno, se estará inaugurando, si Dios quiere, el año que viene, hay una movida importante, se lo vamos a contar en minutos nada más, también otro de los títulos que aparecen en los principales portales, otro compartimento ovino privado con bioseguridad, ingresó ayer en su primera 950 corderos para engorde, y también para posterior exportación de sus cortes con hueso a Estados Unidos, está ubicado en la localidad de Egaña, estamos hablando del departamento de Soriano, y pertenece a un reconocido productor de vino y cabañero, Jorge Rodríguez, así que realmente una muy buena noticia para el sector, con esta demanda que está teniendo Estados Unidos, y este compartimento que se viene realizando ahora también en nuestro país, sumado a lo que ya existía. Señores, son las 7 de la mañana con 38 minutos, 25 grados la temperatura, según el Instituto Uruguayo de Metrología, algún grado más que ayer a esta hora. La pausa, ya volvemos. Un viaje por el mundo creativo uruguayo. Un viaje por el mundo creativo uruguayo. Génesis, domingo a las 12. Marisquería y roticería, el italiano, pescados, mariscos, empanadas y ensaladas. El italiano, un restaurante único y tradicional, donde usted podrá disfrutar de nuestros platos compuestos de los más finos pescados y frutos del mar, abiertos todos los días de 11.30 a 15.30 y 19 a 23.30 horas. El quebracho leña, solo seleccionada, aceptamos tarjetas de crédito. Quintex Express Uruguay, desde 2012 en Uruguay, cuenta con una gran gama de productos orientados a la comercialización en el mercado de la construcción, la industria, y a su vez con nuestro gran compromiso de pinturas ecológicas del Uruguay. Neumáticos Cataneo, en todos los tamaños y para todos los usos. Neumáticos para auto, camioneta, camión, vial, agrícola y moto. Ahora, neumáticos, voto. Lo mejor del mañana, también en Florida. Tractores Kioti, coreanos, certificados. Robusta construcción con fina terminación de 45 a 100 HP. Y como siempre, toda la línea de usados Case y Chondir. Igor Tractors, confianza y respaldo asegurado. Si tenemos tiempo, vamos a leer algunos mensajes que nos llegan al teléfono de la producción. Muchísimas gracias por los conceptos vertidos a esta hora de la mañana. El Intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y el Presidente del Directorio del Banco de la República, Jorge Polga, realizaron en el día de ayer la firma de un acuerdo para otorgar un préstamo de 22 millones de dólares para la obra del Parque Agroalimentario de Montevideo, metropolitano, con tasas inmejorables en unidades indexadas. Así lo destacó el Intendente Martínez. Esta fue una apuesta que empezó hace unos muchos años, el sueño hace muchos años que estaba pendiente, pero se ha venido trabajando con mucha profesionalidad. Y esta vez, entre el fideicomiso y el financiamiento acordado hoy con el Banco de la República, terminamos de tener esos 70 y algo millones de dólares que van a permitir tener. Ya pasar de las 9 hectáreas que hay hoy entre lo que tiene la Intendencia y algún espacio privado que sirve con exo para las actividades que hoy se realizan, pasar a tener 90 y poco hectáreas, de los cuales esta primera etapa va a implicar la construcción de varias naves ocupando un total de 62, 63 hectáreas. Eso implica no sólo la parte donde se recibe el producto y donde luego los comercializadores en sus diferentes versiones se lo llevan, sino va a implicar áreas logísticas, va a implicar tener respaldo de cámaras frigoríficas para eventualmente manejar la venta del producto diferenciado en el tiempo y en base a las oportunidades, no perdiendo muchas veces producto como se pueda perder. Va a implicar el espacio para la eventual realización de tareas de industrialización, o sea, comida elaborada, que es un salto importantísimo porque ya no sólo implica el producto en sí, sino valor agregado, trabajo industrial, de generar comidas, lo que implica tecnología, trabajo para uruguayas y uruguayos, o sea, implica un salto en calidad. Y además inclusive vamos a tener un área también para carnes de pollo, pescado, porcinos, o sea, ya generando que se convierta en una verdadera unidad alimentaria muy superior. Ni que hablar que sacar la circulación de camiones que hoy implica hacia lo que es el mercado modelo en el centro de Montevideo, sacar toda circulación de camiones con una estructura que va a estar pensada para eso, porque aparte ya está planificada y está el proyecto de una rotonda ahí en el camino Pérez y la Ruta 5, lo que hace un panorama de un impacto que va a ser para la zona hortifrutícola de Montevideo, igual para la misma zona, el equivalente en San José, Canelones, pero además para todos los productores de sandía de Rivera, más todos los invernaderos de Artigas y de Salto, con lo cual se convierte en un verdadero proyecto país. Ya lo llamamos Unidad Inventaria Metropolitana, le sacamos a Montevideo, pero hoy por hoy estamos coordinando y dándole participación a todas las intendencias de estos departamentos involucrados para que sea un proyecto Uruguay que implique darle mayor competitividad a un sector que aparte ocupa en su inmensa mayoría pequeñas y medianos productores y empresas. Por su parte el presidente del Banco de la República también señaló la importancia que tiene este préstamo otorgado de la Unidad Inventaria de Montevideo, ya que consideran que tiene una inyección de fondos importantes, sobre todo de capitales uruguayos. El Banco de la República está muy contento de poder participar en este proyecto, que tiene un proyecto con gran derrame social y productivo, toda una inyección de logística al sector agropecuario en la zona metropolitana y el Banco de la República aporta, acabamos de concretar hoy un financiamiento a 15 años, es importante el plazo, con dos desgracias para que el proyecto madure en un monto equivalente en dólares, pero la moneda de la unidad indexada equivalente a los 20 millones de dólares, la participación del Banco de la República. ¿Cuál es la diferencia o la ventaja que tiene que este préstamo se otorgue en unidades indexadas? Todos los productores, todos los ingresos del proyecto son de productores uruguayos, domésticos, con gran parte del mercado interno, por más que siempre se tenga la expectativa que también se potencie ese sector y siga agregando valor a la exportación, la moneda sana para el endeudamiento está vinculada a la moneda nacional, la unidad indexada ajustada por inflación y no el dólar que tiene mucho más volatilidad. Por su parte el Presidente de la Unidad Alimentaria Metropolitana, José Savera, también se refirió a este préstamo, ya señaló que ya está completo el financiamiento con la aprobación del Banco de la República de 122 millones de dólares. Firmar un convenio de financiamiento del Banco de la República hacia la UAM por un préstamo de 22 millones de dólares aproximadamente, es un préstamo en muy buenas condiciones de financiamiento, 15 años en unidades indexadas con una tasa muy, pero muy conveniente, que de alguna forma, bueno, nosotros ya lo teníamos previsto cuando comenzamos las obras, pero bueno, llegó el momento de firmar el convenio, en la medida que la obra avanzaba, el banco se iba a sumar una vez que estuviera la obra ya en funcionamiento. Así que cumplida esta etapa, tenemos el 100% del financiamiento ya estructurado, por lo tanto, con total confianza continuamos nuestro trabajo para a finales del año próximo tener el parque ya en funcionamiento. ¿Qué implica esta firma de la jornada de hoy? Lo que implica es justamente un compromiso por parte del Banco de la República con el desarrollo productivo en apoyar justamente la construcción de un parque que va a facilitar la comercialización mayorista a todos aquellos productores y operadores que quieran formar parte de esta interesante cadena de comercialización que es novedosa en nuestro país y que sin lugar a dudas va a mejorar el valor agregado de toda la producción nacional. Recordar que se inició la fase 3, ¿verdad? Se inició la fase 3 de comercialización, la fase 3 del parque que ya tenemos prácticamente el 80% ya comercializado. La fase 3 lo que implica es una flexibilidad en lo que es la ocupación de los metros por parte de pequeños operadores o productores, facilitando de esa forma que los puestos sean a la medida de la demanda de ese productor o de ese operador. Sí, ampliamos justamente lo que dijo el Presidente de la Unidad Alimentaria de Montevideo, el 80% del área de la nave de frutas y hortalizas de este parque agroalimentario ya se ha comercializado, tiene previsto realizar justamente ya el trabajo en este lugar a principios del año que viene. En el mes de enero con un avance realmente que ha sido récord con un 80% de las naves de frutas y hortalizas ya comercializadas y con contratos a 25 años. Eso habla muy bien de lo que es la muestra de confianza por parte de operadores y de productores que se afirma en este emprendimiento, se adhiere y que nos permite a nosotros trabajar con total tranquilidad en lo que es el diseño de este nuevo emprendimiento. Paralelamente con eso, las naves de polivalente también en una cifra similar, de ocupación ya confirmada, logísticos algo similar y la parte de actividades complementarias que es donde se da una simbiosis bien interesante en lo que es la comercialización con los servicios justamente de cámaras de frío y plantas de maduración, realmente también venimos avanzando a muy buen ritmo. Hoy en día se está ingresando lo que es la fase 3, ¿qué implica esto? Estamos ingresando en una nueva fase comercial justamente que lo que implica es que estamos destinando una nave de frutas y hortalizas con una comercialización mucho más flexible. Nosotros teníamos espacios de 24, 36 y 72 metros y pasamos ahora a espacios metro a metro. Ahora lo que hacemos es permitir al pequeño productor y al pequeño operador que de repente decía 24 metros es mucho, bueno, querés 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros, venís, los reservás y son tuyos, ya quedan definidos en un espacio dentro de esta nave. Seguimos hablando con el presidente de la Unidad Alimentaria de Montevideo a propósito de la comercialización de los espacios que se realizan en 3 etapas. Ahora es donde los productores pueden reservar sus espacios metro a metro, recién lo comentaba, donde se tiene una diversidad de beneficios a corto y a mediano plazo. Esta nave tiene la particularidad además de que adopta un régimen especial para todos aquellos que no tenían derechos de uso adquiridos en el mercado modelo. Como tú sabes, la mayoría de los operadores del mercado tienen derechos de uso a lo largo de lo que fueron estos 80 años de operación dentro de este espacio comercial, donde esos derechos de uso lo que nosotros hacemos es reconocerlos en el parque pasando desde el mercado al parque sin ningún tipo de costo adicional. En el caso de aquellos pequeños productores que son nuevos, por ejemplo, y quieren ingresar en el segmento de comercialización mayorista, que generalmente no tenían estos derechos de uso, lo que les ofrecemos es justamente la opción de que sean arrendatarios de estos espacios y en un determinado plazo de tiempo reconocerles ese arrendamiento pasando a ser titulares de los derechos de uso dentro de este nuevo parque que estamos construyendo. ¿Cómo tienen que hacer tanto estos dos tipos de operadores para participar, para inscribirse y para regresar a su lugar? Lo fundamental es que los invitamos a que se registren justamente porque en el caso de este arrendamiento de espacios no tienen un costo adicional, en realidad se empieza a pagar el metro cuando lo empiezan a ocupar, lo único que necesitamos es que se registren cuanto antes porque tenemos, como les decíamos, venimos avanzando muy bien en la comercialización y necesitamos de alguna forma saber, digo, hemos evaluado muy bien la demanda, pero queremos ya de alguna forma empezar a definir cuál es el layout, lo que es el diseño de operación dentro de esas plantas. Por lo tanto los invitamos a que vayan al primer piso del mercado modelo justamente donde vamos a estar allí recibiéndolos con toda el área comercial y ahí podemos asesorarlos básicamente en definir cuáles son los metros y poder también saber de acuerdo a su producción y su operación cuántos días a la semana va a ingresar en el parque, ¿verdad? Si de repente no tiene por qué venir todos los días o en el caso por ejemplo que sea zafral y que de repente diga, bueno, de acuerdo a mi producción voy en determinado periodo del año durante varios días y bueno, eso de alguna forma a nosotros nos permite organizarnos, le da tranquilidad también al pequeño productor y al pequeño operador que tiene un espacio ya reservado, ¿verdad? en estas condiciones que son ventajosas de reconocimiento justamente de ese arrendamiento que es algo que venimos trabajando como una inquietud muy importante por parte de las gremiales de productores a los cuales, bueno, nosotros les agradecemos los aportes porque en definitiva nos permiten mejorar y flexibilizar este importante espacio de comercialización. Los invitamos para que vayan a ver el movimiento de tierras que realmente se está haciendo en Camino Pérez y la Ruta 5, realmente impresionante, lo van a ver ahora en el marco de la próxima expo Melilla porque la entrada va a estar frente al parque agroalimentario ahí ubicado en el oeste de Montevideo. Señores, vamos a hacer una pausa, le vamos a contar que el INE firmó un convenio con una empresa española para desarrollar variedades de cannabis, ahora se lo contamos enseguida de la pausa. Sábado 23 de febrero, hora 9, decimosegundo, Encuentro Mari. Exposición estática y activa en la fábrica de Santa Catalina, Ruta 2, kilómetro 197 y festejo por la venta de Mil Mixer. Lanzamiento de cuatro nuevos productos y visita guiada a Tampo y Firlot. Toda la línea de implementos a precios rebajados. Quienes compran un Mixer, descuentos especiales en ocho empresas. Mari, respaldo asegurado. Vigésima cuarta Expo Activa Nacional, del 20 al 23 de marzo de 2019. En Soriano. Escritorio Disanti Romualdo Limitada. Ya estamos trabajando para la Zafra Otoño 2019. Con los tradicionales remates anuales de Holando, del Chivo de Antoñatza, la Muesca de Jorzin, la Palma de Tornielli, y Jersey de la Rosa Blanca. Liquidaciones totales de Tambo, la Esperanza de Gómez, Cueva del Tigre de Rodríguez Hills, remates administrados por Banco de la República. Importantes plazos. Disanti y Romualdo, seriedad y respaldo para su mejor negocio. A la hora de valorar su trabajo, ¿a quién confía usted su producción? Walter Hugo Avelenda, negocios rurales. Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. Sábado 2 de marzo, hora 15, local campanero de la Sociedad Agropecuaria de La Valleja. Trigésimo remate anual de Cabañas Doña Elisa de la Rosa y San Gerardo de García Pintos. Saldrán a la venta 350 correales de primera, entrando 120 carneros y 230 vientres. Rematan Juan Carlos Martínez, Jasso y Jasso Negocios Rurales y Escritorio Dutra. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Lo decíamos antes de la pausa, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INEA firmó junto a la empresa española Innova Life un convenio para desarrollar tres variedades de cannabis sativa con THC menor a 1%. Nosotros lo que ponemos es el trabajo de investigación en una primera etapa, es de mejora genética, a partir de materiales que ya están en INASE, que tienen un alto contenido del principio activo medicinal, por decirlo claro, y bajo en el principio activo recreativo, el THC. A partir de esos materiales, hacer un trabajo de mejora genética, de adaptación uruguay, de registro en INASE. El objetivo de eso es tener un producto con potencial de venta de material genético, de exportación y también de uso local. Nosotros como instituto creemos que es de interés público un tema vinculado a la salud pública como es este y tiene también un interés económico importante. son importantes las inversiones que se han hecho y lo que nosotros decimos que también, hoy no lo sabemos, pero a priori parecería que podría ser una alternativa para el productor familiar por el tipo de cultivo intensivo que se desarrolla en invernáculos y que es seguro en cuanto a los contenidos de principio activo. Entonces, también ese es otro tema de interés para línea y es el primero de una serie de trabajos que yo creo que se van a incrementar. Este acuerdo con esta empresa es muy importante por ser el primer paso, es muy importante porque la empresa está dispuesta a poner capital para trabajar, ellos ponen el capital, nosotros ponemos los recursos humanos, ellos también aportan gente para el trabajo. Y bueno, estamos en la etapa, estamos culminando los trámites ante el Instituto Lirca que están avanzados y cuando eso culmine ya empezamos a trabajar. Bien señores, son las 7 de la mañana con 57 minutos, una linda jornada vamos a tener hoy, pero muchísimo calor, 25 grados de temperatura a esta hora, van a superar los 35, 36 grados en el sur, 37 en el norte del territorio nacional, así que a cuidarse, a tomar mucho líquido por cierto, a tomar mucha agua. Nosotros vamos a estar trabajando para ustedes en la jornada de hoy, mañana a las 7 y media de la mañana vamos a estar nuevamente en vivo aquí en Televisión Nacional para llevarles en vivo la información agropecuaria. Que tengan ustedes una linda jornada. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!